La Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas del Norte de Santander siendo consecuentes con los anhelos de que la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sean voluntad de la paz en Colombia, de las proposiciones que tuvieron curso en el Senado de la República y que desboca en un grave riesgo para la autonomía de la jurisdicción especial para la paz JEP además que van en contravía con la esencia del punto 5 de víctimas y el sistema integral de la verdad, justicia, reparación y no repetición consagrado en el albueno de paz firmado en Navarra. Rechazamos que al viendo existir un concurso público a la elección de los 52 magistrados de la FED el Senado de la República haya aprobado en la reforma del artículo 104 un conjunto de requisitos inconstitucionales que pretenden inhabilitar la designación de los actuales magistrados. No resistimos a que reine la impunidad. El acuerdo ha planteado la verdad como eje fundamental para que la paz sea una realidad y en ese sentido eximir de decir la verdad y presentarse a la FED, a los agentes del Estado. Es un despropósito como también lo es que los terceros, es decir, civiles implicados en el conflicto siendo financieros, coautores y colaboradores, tampoco se serían obligados a contribuir en la búsqueda de la verdad. Expresamos nuestra preocupación alrededor de la designificación que tiene para el Estado las víctimas debido a que no pueden ser que nos permitan limitar a un registro único de víctimas cuando la Corte Constitucional ya manifestó que en la RUT es un derecho más pero la condición de víctimas es una situación de paz. Por tanto, hoy las víctimas del norte de Santander nos permitimos, a pesar de las preocupaciones que nos atañan, reafirmar nuestro compromiso con la paz. Nuestra confianza plena en la importancia que tiene el acuerdo de paz de La Habana y la esperanza que generan los avances de la mesa de diálogo con el ELN. Las víctimas somos el centro del acuerdo, somos el centro de la paz. La Habana y la esperanza que generan los avances de la paz. ¡Gracias!